¿Cómo se ha convertido en la Universidad de París? En 1932 intenta unirse a la Bauhaus. Sin embargo, Walter Gropius, director y padre espiritual de la institución y de este movimiento, le cuenta sobre la desaparición de la institución presionada seriamente por el creciente poder del nazismo en Alemania. Sin embargo, su búsqueda la lleva a conocer a Joseph Albers, ex profesor de la escuela alemana, y sumarse a su curso en Black Mountain College de Carolina del Norte, en Estados Unidos. De este encuentro surge una influencia profunda en su formación y una gran amistad con los Albers que perduraría por muchos años. En 1936, Clara Porcet es invitada a sustituir al poeta Carlos Pellicer en su Cátedra de Historia del Arte en la UNAM. Es en México donde encuentra el espacio propicio para su desarrollo como diseñadora y activista política. En 1938 se establece definitivamente en México y se casa con el artista mexicano Javier Guerrero. El enlace con el pintor coahuilense, aficionado de las artes populares mexicanas, es significativo porque inspira a Clara Porcet para diseñar su mobiliario. En sus obras logró un equilibrio entre las tendencias de vanguardia y la utilización de formas y materiales empleados en el arte popular mexicano. Clara Porcet apostó por la arquitectura moderna que representaba una nueva identidad nacional. Mantuvo una posición modernista que junto con un grupo de arquitectos y artistas plásticos reconocidos, se inclinaron por las posturas de izquierda y tendencias estéticas hacia la Bauhaus. Clara Porcet comienza a destacarse siendo la única mujer inscrita en concursos internacionales. En 1941 participó en el Organic Design for Home Furnishing, convocado por el MoMA de Nueva York. En 1947 se inauguró en la tienda Artec Pascou de Michael Van Buren una exitosa exposición con el trabajo de Clara Porcet, atrayendo la mirada de medios internacionales al diseño de Porcet en México. En esta exposición, Porcet reflejaba en sus diseños su herencia mexicana. En 1948, Porcet logra entrar al catálogo del MoMA. Tras su segundo concurso en Estados Unidos, en esta ocasión presentó una silla con estructura de fierro y asiento tejido en mimbre. Años más tarde, en 1957, la diseñadora recibe la medalla de plata por la originalidad y buen diseño en una serie de mobiliario de estilo orgánico en la Trienal de Milán. Las propuestas de diseño de Porcet, ancladas en la tradición popular y con la imagen de un espíritu nacional, dialogaban a la perfección con la nueva arquitectura mexicana que insertaba al país en el mundo moderno. Diseñó muebles para las residencias de la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, el arqueólogo Alberto Ruz, el museógrafo Fernando Gamboa y el pintor José Clemente Orozco, el arquitecto Pani, así como para la casa del arquitecto Luis Barragán, entre varios otros. La diseñadora también mantuvo una preocupación por el carácter social del diseño. Estuvo involucrada en proyectos públicos como los realizados para el Hospital de la Raza, la Unidad de Nutrición del Centro Médico y el Centro Urbano Presidente Miguel Alemán. En 1952, Clara Porcet organizó la exposición El Arte en la Vida Diaria, exposición de objetos de buen diseño hechos en México, la primera exposición de diseño industrial en un museo. No sólo innovó por contraponer artesanía, arte e industria, sino también fue novedosa en cuestiones museográficas, atrayendo las miradas de importantes arquitectos de la talla de El objetivo de Clara Porcet siempre fue crear una conciencia del diseño, unir la artesanía, el arte y la industria para que juntos crearan un atractivo panorama para el diseño y mejor calidad de vida para la gente común. En 1959, luego del triunfo de la Revolución Cubana, es invitada por Fidel Castro a realizar diversos proyectos sociales y por Ernesto Che Guevara para fundar la primera escuela de diseño en la isla, Instituto Superior de Diseño Industrial. Sin embargo, decepcionada de los efectos de la revolución, decide regresar a México en 1963. Desde entonces participó activamente en el proyecto para la fundación de la carrera de diseño industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México, que inició sus cursos en 1969 bajo la dirección del profesor Horacio Durán. A partir de ese momento y hasta su muerte en mayo de 1981, se entregó con entusiasmo a la institución como profesora, inculcando con su particular vigor toda su experiencia y saber a los universitarios. El compromiso de Clara Porset con el diseño industrial fue más allá. Dejó en herencia a este centro una extraordinaria biblioteca, su archivo de proyectos y con el valor de sus bienes, se creó la beca Clara Porset para alumnas egresadas, con el propósito de apoyar sus estudios de posgrado en el extranjero. En 1988, el fideicomiso Clara Porset modificó este proyecto y desde entonces se realiza el premio Clara Porset, permitiendo una mayor participación de alumnas y fomentando la calidad de los proyectos estudiantiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!